Que terrible recuerdo me agobias Del amor que te tuve mujer Sé muy bien que mi vida me estorba Y que a pausa se acaba mi ser Tal vez nunca yo vuelva a besarte Y tal vez me quité de sufrir Pero a Dios yo le pido mirarte Pa' morirme contento y feliz Fuiste ingrata conmigo lo sabes Al dejarme por otra ilusión Por andar en el mundo quien sabe Has herido mi fiel corazón Solo quiero que sepan mi vida Que tu amor no lo puedo olvidar Tu recuerdo me sangra, me herida Y esa herida me habrá de matar Fuiste ingrata conmigo lo sabes Al dejarme por otra ilusión Por andar en el mundo quien sabe Ha seguido mi fiel corazón Al heirlo mi fiel corazón Por andar en el mundo quien sabe Quiero ser ingrata conmigo lo sabes Al explicarme por otra ilusión Conmigo lo sabes